¿Qué es el partido? Estos pequeños detalles te penalizan como hoy ha sido de manera definitiva, pero creo que el plan que habíamos establecido, creo que los jugadores lo han seguido, lo han seguido bien, hemos generado ocasiones. Estoy satisfecho en el sentido de que he visto lo que hemos estado trabajando en los pocos días que hemos tenido, lo he visto reflejado y he reconocido cosas de las que creo que hay que seguir insistiendo en el futuro.